¡Claro que sí, padre! ¡Aún no soy digno de tu amor, señor! ¡Claro que sí, padre! Me hizo digno de su amor y de su perdón Mi Jesucristo a mí me salvó, de las maldades me rescató Me hizo digno de su amor, pues mis pecados ya los borró Mi Jesucristo a mí me salvó, de las maldades me rescató Me hizo digno de su amor, pues mis pecados ya los borró Cuando andaba yo perdido, el Señor me rescató Mi vida era desechada, el Señor la levantó Pues ya soy libre por mi Jesús, que es mi Salvador Me hizo digno de su amor y de su perdón Mi Jesucristo a mí me salvó, de las maldades me rescató Me hizo digno de su amor, pues mis pecados ya los borró Mi Jesucristo a mí me salvó, de las maldades me rescató Me hizo digno de su amor, pues mis pecados ya los borró Oh, sí, mi Señor